En un 60% de avance de las obras de restauración se encuentra el Palacio Vergara de Viña del Mar, edificio patrimonial que recibió importantes daños en su estructura tras el terremoto de febrero del año 2010. El inmueble presenta remodelaciones en el restablecimiento de la estabilidad estructural, lo que considera la reparación completa de la fachada exterior del palacio, la recuperación de espacios originales como el Salón Dorado y la Sala Capitular, además de murallas y puertas de maderas, lo que ha sido restaurado en base al diseño original, así como también una nueva instalación del circuito eléctrico del edificio. En el primer semestre del próximo año este museo estaría listo y felicitar a quienes han hecho esta obra maravillosa porque creo que las condiciones que este museo quedó hoy día está bastante renovado, bastante mejorado y por supuesto vamos a volver a tener el Museo Bellas Artes de Viña del Mar que se merece. Los daños producidos no sólo en el terremoto del 2010 sino el paso del tiempo da cuenta que cuando uno va escarbando, va mirando la infraestructura de este edificio, era evidente que nos íbamos a encontrar con la necesidad de mayores recursos para continuar las obras. Para continuar con los trabajos de reparación del inmueble en su segunda fase, la Subsecretaría de Desarrollo Regional aportó 600 millones de pesos, lo que considera la restauración de detalles como las ventanas y los moldes de las figuras ornamentales originales del palacio. La restauración total del edificio construido en el año 1892 por José Francisco Vergara tiene una inversión de 5.000 millones de pesos, recursos destinados del Fondo de Recuperación de Ciudades de la Subsecretaría del Desarrollo Regional. Finalmente, lo que demora es terminaciones, por lo que se está empezando a hacer ahora que tiene que ver con todas estas restauraciones que son muy finas respecto de ventanas, puertas, pintura, moldura, después recuperación de la fachada delante que es la que está con más retraso. Pero yo creo que va a estar bien dentro de las cosas que se comentaron, creo yo que vamos a llegar bien al primer semestre del próximo año. Se estima que el Palacio Vergara se ha entregado durante el primer semestre del año 2020 y sus dependencias volverán a ser utilizadas para acoger el Museo de Bellas Artes de la ciudad.